Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos De cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar o detenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en el terror de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la entrada de mi blog Y tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando En este canal de YouTube por lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguno deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos lleva de Sabadell Y es que atención, están regalando 50 auretes por nuestras compras Si además tenéis el cupón podéis sumar 100 euros Pero habéis muchos que me habéis preguntado si tenía cupones de Sabadell No los tengo, sigo sin tenerlo, ya se agotaron con el vídeo anterior que hice Pero para todos aquellos que queréis apuntar a Sabadell Pues que sepáis que os podéis llevar 50 euros por vuestras compras En la descripción del vídeo os dejaré un enlace que te llevará hasta aquí Y si lo haces antes del 2 de mayo, ¿vale? Pues contrátala ahora y llévate 50 euros por tus compras Siempre que hagas compras, ¿vale? Vamos a verlo aquí, en el número 2 A ver si vemos las instrucciones por aquí A ver, a ver Aquí, abono de 50 euros brutos Ingresos de 42 euros Al realizar compras que sumen un importe total igual o superior a 50 euros, ¿vale? Desde el 4 de abril hasta el 30 de junio Dicho de otra manera En la descripción del vídeo tenemos un enlace Si hacemos clic a ese enlace nos lleva hasta aquí Y le damos a abrir cuenta Nos quedamos en nuestra cuenta Verificamos la cuenta antes del 2 de mayo ¿Vale? Si tenemos bastantes días por delante Y hacemos compras por valor de 50 euros o más Antes del 30 de junio nos van a dar 50 euros en nuestra cuenta Es como si nos saliera una compra de 50 euros gratis Por lo tanto, creo que es una producción que está muy bien Si además tenéis la suerte de conseguir por ahí un cupón De esos de bienvenida, pues lo llevaréis 100 euros Estará todavía mejor Pero, como se suelo decir A falta de pan, buenas son tortas Y a falta de tener ese cupón Pues esta broma de 50 euros Pues también nos va a venir muy bien Así que nada, aprovecharlo ya por ello Cualquier problemilla o duda que os surja Pues comentad en la descripción del vídeo Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada, con nuevos chollos y ofertas Adiós